Música Somos el primer equipo gay inclusivo en España y lo que queremos demostrar es que el rugby es un deporte lleno de valores como el compañerismo, la tolerancia, el respeto y que cualquier persona puede practicar este deporte sin ningún tipo de discapacidad. El nombre de Titanes es un pequeño homenaje al primer equipo de fútbol americano que incluyó en sus filas a jugadores tanto blancos como negros hace ya muchas décadas y que fue un ejemplo de integración. Nuestro objetivo obviamente es deportivo, queremos ser un equipo como cualquier otro y que no nos diferencia nada en el campo, pero bueno, es cierto que también tenemos una parte distinta en la parte social, igual que otros equipos apoyan otras causas y hacen acciones solidarias con otro tipo de fundaciones, pues nosotros estamos enfocados al colectivo LGTB. Todo lo que sea visibilizar y hacer algo normal es un paso adelante para el colectivo. En otros países hay jugadores abiertamente fuera del armario y en España no tenemos ninguno. Eso es uno de los motivos por los que equipos como el nuestro existen para dar ese apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!